Y pues sí mi gente, decidí hacer mi propio calendario 2024. A mi gusto. Así es. Como es papel grande, aquí puedo escribir mis citas al doctor, las llamadas por teléfono que voy a hacer o simplemente un cumpleaños de alguien. Hay calendarios grandes que puedo ir a comprar, pero yo decidí hacer el mío. A mi gusto y a mi manera. Es muy simple. Así es mi gente. Aparte de que me gusta el arte, los disfruto. Este es el calendario chiquito que tengo, pero vieron que ahí no se puede escribir mucho. Y en este grande, uno escribe lo que uno quiera. Así de aquí. Ahí voy con enero y después hago febrero y así. Y aquí en este, no ocupo mis lentes. Así es. Así de que ahí les dejo mi gente, mi arte. No está muy buena, pero ahí está. Y este es el resultado. Ahí está mi calendario.